Cada mañana, al despuntar el sol, sus praderas se iluminan y resurge la vida. Es el Rancho Teseachi, campo de investigación que contribuye al resurgimiento de la vocación ganadera de Chihuahua. Santuario Natural de la Vida Silvestre Orgullo de los Chihuahuenses Orgullo de ser UAS Estas son las 5 de la semana de la Universidad Autónoma de Chihuahua. El Departamento de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Chihuahua ofreció el taller Trabajo en Equipo, donde participaron miembros del Comité Directivo Sindical y los delegados del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Universidad Autónoma de Chihuahua. El objetivo fue identificar los principales conceptos de trabajo en equipo, ponerlos en práctica y de esta manera se apliquen al área de trabajo, fortaleciendo la comunicación y con un enfoque al logro de los objetivos del área y del negocio. En el arranque participaron encargados de Recursos Humanos, el titular, el doctor Pedro Martínez, la licenciada en Administración de Empresas, Laura Salas, la licenciada Laura Martínez, la maestra Yesenia Díaz Caldrón y la licenciada Mirna González. Las características del trabajo en equipo están basadas en la 5C, complementariedad, coordinación, comunicación, confianza y compromiso. Integrantes del Comité Ambiental de la Universidad Autónoma de Chihuahua, encabezado por el estudiante de la Facultad de Zootecnia y Ecología, Valente Chacón Uranga, presentaron ante la máxima autoridad de nuestra Casa de Estudios, el maestro en ciencias, Enrique C. Añez Aens, los principales proyectos de conservación ambiental que se gestionarán durante el presente año. Con el lema, por una conciencia ambiental, se llevó a cabo la reunión de trabajo en la que integrantes del Comité Ambiental Universitario, quienes también son estudiantes de las 15 unidades académicas de la UACH, expusieron ante las autoridades sobre la importancia de generar y mantener una cultura ecológica en nuestra comunidad, con la participación integral de los jóvenes. Dorados Fuerza UACH enfrentó este viernes 24 de febrero al Real Saltillo Soccer, pero aún quedan juegos que no te puedes perder. En el torneo de clausura 2012, contra el Club Deportivo de los Altos, Excelsior, Deportivo Tepic, Tampico Madero, Unión de Curtidores, Loros Universidad de Colima, Las Chivas Rayadas y Los Bravos de Nuevo Laredo. La Dirección Académica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en coordinación con las Facultades de Ingeniería y de Ciencias Agrotecnológicas, instalaron stands en los colegios de bachilleres, con la finalidad de dar difusión a las diferentes carreras que ofrece la Universidad Autónoma de Chihuahua para el ciclo escolar agosto-diciembre 2012, además de dar información referente a procedimientos, periodos de entrega de fichas, examen de cenabal, costo de las fichas, entre otros temas. El periodo de entrega de fichas está determinado por el 16 de abril al 31 de mayo y los alumnos podrán optar por dos modalidades que ofrece la universidad, la presencial y la virtual. Club Rotary Internacional de Chihuahua seleccionó al edificio de rectoría de la Universidad Autónoma de Chihuahua como uno de sus emblemas en la campaña internacional contra la polio en Polio Now. Erradiquemos la polio ahora. El maestro en ciencias Jesús Enrique Cianes Sáenz, rector de la UACH, acompañado del maestro Saúl Martínez, fueron invitados de honor por parte de los socios del Club Rotary Internacional de Chihuahua para la fotografía oficial de la campaña en pro de la salud de los menores en todo el mundo. El emblema de la campaña en Polio Now se ha proyectado en edificios tan importantes como el Palacio de Buckingham, The Sydney Opera House, The Old Opera House en Frankfurt, el Obelisco de Buenos Aires, la Catedral de Santiago de Compostela, la Pirámide de Kefren en Egipto y el Palacio Real de Caserta, Italia. Después de 25 años de consagrada labor, Rotary y sus colaboradores se encuentran a un paso de erradicar este terrible mal, pero aún se requieren esfuerzos extraordinarios para eliminarlo definitivamente de la faz de la Tierra. Estas fueron las 5 de la semana de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Cada mañana, al despuntar el sol, sus praderas se iluminan y resurge la vida. Es el Rancho Teseachi. Campo de Investigación que contribuye al resurgimiento de la vocación ganadera de Chihuahua. Santuario Natural de la Vida Silvestre. Orgullo de los Chihuahuenses. Orgullo de ser Guas.